La representante legal de la Asociación de Inquilinos del Mercado Municipal y Terminal de Autobuses, Leda Carvajal, dijo al Consejo Municipal de Pérez Celedón que existen 33 recursos de revocatoria pendientes de resolver. Estos son por el cobro de las nuevas tarifas de las locales para el quinquenio 2015-2019. Precisamente la abogada dijo que ese es un tema del cual se habló mucho en sesiones municipales, pero que a la fecha no hay una solución. De que hay 33 recursos de revocatoria con apagación de subsidio contra cobro de diferencia a los montos de alquiler mes de enero del 2015, que está presentado un incidente de nulidad absoluta de notificación, dado que el incidente de nulidad absoluta contra todos los acuerdos tomados por la Comisión Negociadora de Inquilinos del Mercado quedó debidamente aceptada. Por esa razón, dijo que la agrupación quiere llegar a un acuerdo extraoficial de los tribunales con la municipalidad para finiquitar de una vez el problema. Agregó que en el juzgado civil de menor cuantía están 25 millones de colones que se podrían utilizar en proyectos para mejorar el inmueble. Asimismo, indicó que para llegar a ese acuerdo, el Consejo Municipal debe autorizar a la alcaldesa. La Asociación de Inquilinos quiere dejar claro que se sigue en la mejor disposición de llegar a un acuerdo extraojudicial para que ese monto de dinero ahí ocioso pueda usarse. De lo contrario, arreglo extrajudicial que solo podría darse si el Consejo en Pleno autoriza a la señora alcaldesa a firmar un arreglo extrajudicial con cada uno de los actores en cada uno de esos consignaciones de alquileres que están ahí. Sumado a ello, hizo referencia que el proyecto del nuevo sistema de distribución de gas aún no está terminado y algunos inquilinos podrían verse perjudicados con el asunto, porque existe una orden de cierre del Ministerio de Salud. Por su parte, el elegidor Fernando Maña indicó que desde el inicio del tema del aumento para el actual quinquenio estuvo viciado. Por esa razón, considera necesario llegar a un acuerdo y más si la asociación está en disposición. La municipalidad no creo que en ninguna instancia vaya a ganar un proceso. Entonces, si contamos con la anuencia de los señores del mercado, la representación legal, de llegar a un arreglo donde aún hay un aumento que no deja de ser significativo, casi de un 50%, para mí es lo mejor, es la posición que yo apoyo y es una propuesta que hemos hecho algunos regidores y que quede claro ante la opinión pública que esa ha sido nuestra posición de arreglar esta situación. El tema fue trasladado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que dará un informe al respecto.